La canción que me dio a conocer se llama Vicio, fue una canción grabada en Infinity Music, en el estudio de J Balvin con Sky Rompiendo el Bajo y Bull Nene, productores muy conocidos por temas ya como Yo Te Lo Dije y ahí vamos. Sueño Contigo es una canción hecha en la industria Ink de Medellín, para los que no saben la industria Ink es el estudio de Nicky Jam, así que Nicky estuvo en toda la parte de la producción, la parte de la composición, si se detalla bien el tema en la parte del coro, en la parte de los O, se escucha también la voz de Nicky porque también le metió con voz de él, así que quedó la voz de los dos. Estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de haber trabajado con un artista tan grande y de esa talla y que admiro bastante. A Nicky lo conocí en un concierto en la Dorada, en la Dorada Caldas, cuando yo iba a cantar se nos cruzaron los horarios y resultó que el manager de él, Juan Diego, era amigo de mi manager, así que empezamos a hablar y terminamos haciendo lo que más nos gusta a los dos que es música, y terminamos haciendo, como les decía anteriormente, Sueño Contigo en la industria Ink de Medellín, el estudio. El video lo grabamos en la ciudad de Medellín, bueno no precisamente en Medellín, en Llano Grande que es algo muy cercano a Medellín, lo grabamos en una casa finca donde quisimos contar como la historia del video. El video, la canción habla de un sueño que uno tiene con una amiga, pero no tiene que ser precisamente un sueño, sino que en este caso fue un pensamiento que yo tuve, estoy mirando por una ventana y empiezo a imaginarme todo eso que quiero hacer con esa amiga. Entonces ya la dejo de mirar con ojos de amiga, ya quiero hacer otra cosa, ya quiero acercarme a ella. Entonces ahí los dejo para que no se lo pierdan, que está bien bueno y ahí es donde se desenvuelve toda la historia. Me encuentran en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Twitter, me encuentran como Mao Music Oficial, Music con K, les repito, Mao Music Oficial, Music con K, para que seamos bien conectados y conozcan un poco más sobre mí. Quiero que esa noche solo sea mía, vamos a cumplir todas las fantasías, y no te imaginas todo lo que te haría. Será una noche especial para los dos, quiero que esa noche solo sea mía, vamos a cumplir todas las fantasías, y no te imaginas todo lo que te haría.